Muy buenas a todos, hoy os quiero dar unos consejos para hacer el evento aniversario, ¿vale? Ya que mucha gente no va a poder hacerlo y por muchos motivos. Ahora os explicaré, por ejemplo, uno de ellos. El primero de ellos es no tener el inventario abierto. ¿Por qué no tener el inventario abierto? El inventario abierto lo tenéis que tener porque vais a tener que guardar un montón de fichas y un montón de cofres, ¿vale? Entonces, si tenéis una o dos páginas y cogéis eso, no tenéis espacio para los objetos. Yo a los de mi clan les estoy diciendo estos días que hagan sabiduría. ¿Por qué? Porque viene ese evento, va a dar un montón de objetos en los cofres y vais a tener que vender dentro porque si no tenéis inventario no vais a poder recogerlo todo, ¿vale? Entonces, si os dan hechizos los vais a estar guardando y si os dan drop con los hechizos, las fichas y los cofres no os va a caber, ¿vale? Otra cosa que es muy importante. Si lo vais a hacer en Infernal 4, pues ya sabéis que aquí tenéis pases para comprar las entradas de Infernal 4, ¿vale? Aquí en esta bolsita tenéis los pases aquí por fragmentos de materia. Los de Bitpoint, como sabéis, están un poco locos, o sea, ya nos han hecho una jugarreta, que la jugarreta, ¿cuál ha sido? Pues meternos los Invencibles antes de este evento. ¿Para qué nos lo han metido? Para que gastemos los fragmentos de Entremundos. Todo el mundo está a la pelo de fragmentos de Entremundos a día de hoy. Entonces, ¿ahora qué pasa? Bitpoint equivale 10 fragmentos de Entremundos a 500 Andermantes. O sea, 10 fragmentos de estos es como si fueran 500 Andermantes. Y ese es el precio de las fichas, ¿vale? O sea, si son 33 fragmentos, pues en Andermantes serían 1500. Así que, si tenéis fragmentos de Entremundos, no los gastéis, ¿vale? Dejadlos para la última barra que queráis llegar, por si os falta para completarla. Todo el mundo ya sabe que las barras hay que completarlas en orden, que no se pueden abrir los cofres si no tienen la barra desbloqueada, todo eso ya lo sabemos, la han subido 500.000 youtubers. Yo voy a dar consejos prácticos. Un consejo muy práctico. Son 10 barras, ¿vale? Tenemos 30 días. 30 días significa que tenemos 3 días para completar cada barra, ¿vale? Si le completamos la primera, el primer día, pues tenemos ya 5 días para completar la segunda, ¿vale? Y mientras vayamos ganando días, iremos bien. Ya sé que mucha gente no va a hacer este evento porque es que es normal. Esto es una locura. Pero bueno, yo por ejemplo, yo sí lo voy a hacer, ¿vale? Hay mucha gente que lo va a hacer también. Y bueno, pues avisar de eso, que tenéis que tener inventario muy abierto. Si no tenéis inventario, lo que podéis hacer es meteros un mes de premium. Como son 30 días, un mes de premium, una hoja más, ¿vale? Tendríais esta hoja desbloqueada. Y aquí pues guardaríais la ficha y guardaríais los cofres. Ya os aviso que si no tenéis inventario, no vais a poder ni empezar el evento porque es que no vais a hacer nada. En fin, espero que os hayan valido los consejos. Yo ya digo que este evento ya no creo que haga más vídeos. Si me vais a preguntar si voy a hacer directo ayuntos a suscriptores, la respuesta es no, ¿vale? Porque yo lo voy a intentar hacer todo en Infernal 4. Todo el mundo sabe que en normal, o sea, en el nivel más bajo te da 30 puntos de progreso, ¿vale? Y mientras vayas subiendo un nivel te va dando un cofre más que son 30 puntos más. O sea, eso no hace falta ni que os haga vídeo para esas tonterías. Porque ya se ha hablado mucho de ello. Pero sí que lo que os quiero recalcar es eso. El inventario. Muy importante tener el inventario abierto. Y si no tenéis el inventario abierto, poneros un mes de premium. O con los 15 días de la barra, o sea, que os han dado aquí, ¿vale? De la barra de TVE. Pues aprovecháis esos 15 días y tenéis una hojita más ahí que os va a venir muy bien. Así que bueno, espero que os haya valido los consejos. Y venga, nos vemos. Un saludo. ¡Gracias! Gracias.